CC sobre un objetivo muy claro Tankensis lo va a manejar bastante bien Y parece que aquí van a cerrar los vietnamitas Con el pick de Cuen para el carril superior Veremos que tal sale Este Armut contra Hasmel Y a ver que tal sale Nuestro duelo destacado que se cagamos para este partido El Anforgyven contra Shogun Pero hay algo que yo estoy de acuerdo Y lo decía Manuel durante la previa Yo creo que el Joya Ineski son bastante superiores a Pinche y Froggy Además me inquieta mucho el draft de Saigon Buffal No te sale la tortilla Y si hablamos de que la itemización para Armut es gratis La del Joya es más de lo mismo O sea, Kaylin tiene un momento en midgame Donde es un campeón bastante endeble Entonces siendo la única fuente de daño físico De la composición de Saigon Buffaló Va a ser ahí donde más daños tengan que apretar En el early game es buscar ventanas de gankeo para el Joya Tratar de infidir en las calles donde busquen presión Si deja por detrás a la bolding de Saigon Buffaló Es partida ganada, literalmente Si el Joya consigue que un Forgivens se lleve alguna kilo Sobre todo que Kaylin y Morgana no salgan por delante De fase de líneas Para mí la partida está prácticamente sentencia Y Saigon también estaba centrado en la oleada En la parte de arriba Armut Que tampoco tiene complicaciones Y aquí llega el lockup de Kayzer Ojito porque podríamos tener Kaylin incluso al 2-2 Muy, muy bien la bolding de Mad Lions A este minuto 2 de partida Y todo lo que esperábamos de Kaylin y Morgana Que no se está viendo reflejado Al menos al inicio del encuentro Absolutamente, sí que es cierto que Saigon ahora lo está jugando bastante bien Con el autospacing Kayzer que tiene que quemar el destello Y el curar Así es, tienes que buscar esa utilidad Con la cantidad de CC La cantidad de control que tiene la campeona Quieres meter ese miedo Sobre todo asustar lo máximo posible A una Jinx Cuidado a Armut en la parte de arriba Que puede acabar muriéndole uno contra uno Tiene destello todavía Salta lejos de Hasmed Se cura un poquito con esos pies veloces Pero Hasmed que le sigue persiguiendo con las tijeras Los básicos que no son suficiente Agitar las tijeras como un lockarín Con lo cual Kaylin y Morgana estaban en su situación predilecta Asediando a un carry sin movilidad Abrazándola a la torre Kayzer, bueno, no sabemos qué ha pasado Pero Kayzer se ha quedado sin vida Vigni que está rondando en la zona interior Cuidado al Yoya buscando ganqueo en la calle central Atropea a un froggy que quiere pegarse a la pared Para flashearla Salva la vida Pero eso sí, Beck se queda sin flash Y en botio, no sé cómo está el patio Jinx se estaba quedando Así que parece que no se ha salido con la suya El equipo vietnamita de él Pero de momento lo que está es bastante por delante Un nivel Entra Armut con la definitiva Y el Yoya que estaba cerca para coger carrería Pues cuidado con Harmed, ¿eh? Porque se puede haber metido un lío muy, muy grande Debería de caer aquí el torre Hay un búfalo que acaba de conseguir el 6 El bordado no es suficiente Para que sobreviva Quiere tradearse Hay un búfalo en la botlane El chifo oscuro que no impacta en Kayzer A pesar de que lo hacía bien Mindyay Con el root de la W No está acertado, está aquí Con las Qs de Morgana Y sin lo español Y que estoy de acuerdo contigo En que es realmente necesario Si Keylin y Morgana ya están ganando Cuidado a Nisky Que se encarga con Froggy Froggy que tiene cargada la pasiva Viene el Yoya cargando Intentando atropellar Utilizando la definitiva La jaula que esta vez Sí que es buena Froggy Que se queda muy tocado El escudo negro no es bastante bueno también Pero ha muerto el midlaner de Saigon Buffalo El dragón le hace un favor a Nisky Nisky lo perseguía No tiene destello Se puede haber quedado encerrado El midlaner de Man Lions Que escapa finalmente por ese río inferior Y la ultimate del Yoya Le permite sacar un segundo asesinato De nuevo Javier Prades Contra a todos En este primer enfrentamiento Del mejor de 5 del día de hoy Contra el segundo representante De Vietnam Saigon Buffalo Que estallan a 500 de oro por detrás Parece poco Pero teniendo en cuenta El minuto no es que estamos Y como se está desarrollando la partida Es bastante Cuidado aquí Jasmed Poniéndose ofensivo Contra Armut Quiere meter la última carga del bordado La flashea el turco Armut también Muy muy debilitado Va a escapar de nuevo Está Gwen destrozando este matcha El del Yoya le está haciendo muy muy caro Buena jaula aquí por parte de Takian Forgeben que se la limpia Esquimando también La pacificadora de Pinto Berta Aquí que tira de definitiva Esas cadenas Jasmed y enraxando Volviendo a encarar a Armut Que se esconde en el arbusto Jasmed que la vuelve a liar El cohete mientras tanto Que deja Takian Menos de 100 de vida Solo kill en la parte superior En favor de un Armut Que se pone ya 1-0-1 Y sacando casi 20 súbditos De diferencia Alto planer de Saigon Buffalo Mira que lo decía Maroder Bueno sacando mucho rédito De esta dupla de Jungla Top Nisqy que ahora mismo Lo vemos robando esa definitiva También por parte de Maokai Kaiser que viene A mirar que está sucediendo En la zona de Picuchillos Mientras sus compañeros de equipo Precisamente los de Jungla Top Intentan sacar el primer Heraldo En la parte superior Es que Mad Lions En bot tiene que apretar los dientes Que no les maten A la Jinx Shogun es verdad Que está sacando muchísimo Va mil de oro Por delante Pero es que lo compensa en sobras Mad Lions en la jungla Por ejemplo A ver es gracias a lo que La diferencia de oro global No es tan grande La situación de la boldlane Lo bien que están funcionando Morgara y Kayling Con Bin Yey otra vez al lado Porque es que la boldlane Está haciendo un 2 para 3 Constante El Joy ha venido un par de Befers De hecho cuando ha venido Ha sacado una kill La segunda en su marcador Y ojo aquí Kaiser Porque se ponía muy ofensivo Pero es que esto es de nuevo Un 2 para 3 Llega la ultimate de Maokai Pero está llegando el Joy a traer Yojo con el flanqueo de Niski Que es muy bueno Y Teleport Esto que se va a convertir En un 4 para 4 Con Saigon Bufalo Intentando escapar Niski activa la ultimate de Maokai Lenta pero segura En problemas Shogun Que tiene el escudo negro Y también en limpiar A quien rutean finalmente Es el propio Bin Yey Bueno El chifo oscuro de Taki Para poner fin Creo que va a plantar aquí Lo más rápidamente posible Porque tienen que sacar La torre ya O no ganan la carrera Lo que quiere es Estrar el mapa Veíamos que Armut y el Joy Eran los dos jugadores Más cerrados de toda la partida Eran los dos jugadores Con más oro De todo el encuentro El top de Maldayos Y el jungla Al otro lado estaba Shogun Es cierto ¿no? Ya que Saigon Bufalo Está jugando para la boldling Pero si nos fijamos Un Forgiven tiene 3.700 de oro Y Hazmed tiene 3.600 Es ahí donde hay que comparar En los dos weak sites Son los dos campeones que escalan Son los dos campeones Que deberían de ir mal Hazmed ha perdido la torre Hazmed se ha muerto dos veces Un Forgiven no Y la diferencia de farmeo Entre la de carry Está siendo también tremenda Pero es que el top de Mood También está ganando En un matchup Donde Hazmed casi le solo quiere dos veces Absolutamente de acuerdo ¿no? Se ha llevado Kaylin Finalmente la estructura Pero no ha sido la primera Y yo creo que esta victoria Es muy importante Para Maldayos El hecho de negar a Kaylin La primera torre En solitario además Creo que es una condición Muy 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 importante Para aguantar el early game Es su campeón insignia ¿no? Es que está cómodo En el dos para uno Absolutamente Ufresayos sombrío Que no impacta por muy muy poco Pero Hazmed que sigue Y es que lo decíamos Hay que ser tenaces Ya no hay guardián de control Destellos que vienen Viene también el bordado Armut que se queda bastante debilitado Toda esa resistencia mágica Que al final no le va a salvar de la muerte Pero han hecho falta Cuatro personas Para sacarle la kill a NAR Y lo de Taki es impresionante Hasta aquí ha fallado la Garfel O sea no da una El pobrecillo Gastaba también el destello Para llegar a esa jugada Han sido dos destellos El de DJ y el de Taki Para acabar con la vida de Armut Que es verdad que ha gastado el suyo propio Pero vas a perder la torre de bot A cambio de la de la top lane Saigon Búfalo saca su primera kill De la partida Pero han invertido muchísimo Para conseguirla No es rentable Realmente la jugada Para Saigon Búfalo De todas formas No está bien Porque es lo que tienes que hacer Si no te vale con uno Vas con dos Si no te vale con dos Vas con cuatro Pero lo que no puedes permitirte Con esta composición Que tiene Saigon Búfalo Es bajar los brazos A minuto 15 de partida Son los peores minutos De la composición de Saigon Búfalo O sea Si ya van por detrás Ahora es donde peor Lo deberían de pasar Por cómo funcionan sus campeones Absolutamente Nisky al final Que con la oleada anterior No ha sido suficiente Pero con esta sí Va a sacar la segunda torre De la partida En favor de Mad Lions Dos a dos En estructuras Para los equipos Y Ese flanco Lo cierto es que no me esperaba Que Saigon fuera tan 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 Acelerado O sea Tiene Kraken y ahí Cañón de fuego rápido Es una barbaridad Hombre es que ha tirado Toda la torre Con las placas correspondientes Aunque no era la primera De la partida Tiene también un farmeo exquisito El tirador del equipo Viendamita Un juego con el heraldo Que está a 5.000 de vida Mientras Armut Quiere echar de la zona Hazmed No tenían visión Los viendamitas De poder se movía El top laner de Mad Lions El heraldo de la arieta Que va a caer para los leones Han ruteado a Bin J Con la definitiva de Maokai Que había robado Nisky Se mete directamente La dupla jugla top De Mad Lions Aunque está haciendo mucho daño Hazmed Con el bordado Un forgiven También golpeando a Froggy Aprovechando el rango De los cohetes Falla de nuevo la Kutaki Armut que sí la fierta Pero se salda la pelea Con un 1 por 0 Solo ha muerto Bin J Y lo más importante El heraldo En el que un forgiven Cargar el Es muy muy fácil Pero forgiven acceder a la florenting De Samuel Búfalo Y el mayor peligro es Gwen Que con la W sí que es verdad Que deniega ese daño de Jinx Pero los que están encargándose de Gwen Y se nota un montón Son Armut y el Yoya Que llevan a Fiendro Desde minuto de una de partida Que le han matado ya dos veces Y que en fight Están muy bien singulizados Y que la atención de Samuel Búfalo Se va a dividir Entre defender la calle central O evitar que Armut Te tire la estructura interior Y en la calle central El Yoya está esperando A lanzar el heraldo Que de hecho le va a expirar En apenas nada Tiene que tirarlo aquí De hecho lo va a tirar a la peli Efectivamente Tiene que acompañarlo El equipo de los leones Mientras se mueren oleadas Prácticamente debajo Hay la estructura De tier 2 de la calle superior Ojo Niski Que va buscando un poquito De Hanana Tira de raíces Por parte de Maokai Las cadenas que son buenas El escudo negro Que ya un poquito tarde Y el limpiar que aparecía Binge a punto de caer Y es un forgiven Con el super mega cohete Mortal de la muerte Muertísima El que se lleva la kill Y la torre se cae Está siendo muy clean La ejecución de Maldaño Se han obligado a ese con Bufalo A abrirse Tú lo comentabas Distraer la atención De esa calle central Y han forfado a Froggy A gastar el TP Espero que Froggy Vaya por algo más De apoyo De utilidad Con el sketch eterna Más que una build Ciertamente carry Y al final ha ido Desconsuelo de Leandre Estar mutamos y cabezazos Contra tiernos De la calle superior Se lo va a llevar Y Niski Ha sido capaz De ir a defender Esa estructura Mientras tanto Se siguen ellos Dando de propios cabezazos Aquí en la calle central En pos de la prividad Por un dragón de océano Mientras Armut Sigue haciendo lo suyo Pico y para Se va a llevar la torre de inhibidor Y no hay nadie De Saigon Bufalo Yendo a responder a esto Quiere jugar a los dragones Saigon Bufalo Y al hiperescalado Saben además Que Mad Lions Está destinando Muchos recursos En resistencia mágica Lo hemos comentado en el draft Hay mucho daño mágico Armut Creo que va a ir Por una forfa de naturaleza Que es otro objeto De resistencia mágica Si a eso le sumas Toda la velocidad de ataque Que tenía Hemos visto que la sedia Ha sido su compañero De equipo Niski Quiere seguir forfando Mad Lions Han empezado el balón Nash Solo lo puede oler Taki Que quiere colocar un guardián Pero es tarde Para los viendamitas Para contestar Este objetivo neutral Que va a ser de los leones Saigon Bufalo Que está esperando A un minuto muy tardío De la partida Que no parece Vaya a llegar Mientras sigue Habiendo resistencia mágica En Mad Lions Vemos el sorbe maleficios En el inventario del Yoya Se acaba de terminar La forfa de naturaleza Armut En este back Está en tres objetos Con NAR 24 minutos Velo de Ada en Niski En medallón solar Y de hierro Las mercs por todas partes Está en tres objetos Y a Kaylin Es cierto Va muy fedado Shogun Ha llegado a ese punto Marbaridad de pasta El top Haciendo todos De hecho ahora van a cazar Aquí a Bin J Que de nuevo está siendo El pushing ball En contra de Saigon Bufalo El Yoya Que no se atreve a entrar Ojo Shogun Que por cierto Ha gastado el cronómetro El Yoya Creo que en un misclick Porque se lo había comprado Relativamente poco Ya no lo tiene Así que No sé si lo habremos repetido Pero lo ha tenido que utilizar Sin querer formeando Cuidado aquí Que Bin J Se acaba de quedar muy muy debilitado El cohete Que lo paran Hasmed y Froggy Porque yo creo que eso Tenía cara de ejecución La torre de tier 2 Que se puede acabar cayendo De hecho se rebañaba Un poquito Armut Niski mientras tanto Está haciendo lo propio Con la torre interior En el carril central Y mal daños Yo creo que ahora ya La diferencia de lo que tienen Van Estaba jugando una partida Muy limpia Sí, sí Muy muy limpia Tenían claras colas En las condiciones de victoria Y han hecho full comita Ellas Yo esperaba tal vez En la build de Armut No ir tanto Por la resistencia mágica Pero lo tiene muy claro Y es que es prácticamente inmortal Si tiene además A Kayser al lado Que se sacrifica por él Pues no puedes hacer nada Contra Narmut Que sobrevive En la calle central Ha caído también La torreta de tier 2 Se ha encargado el Yoya De derruir la soña No es una amenaza suficiente No sé Pero vamos a ver Si llega Pega pero Ojo el Yoya Bueno Pega pero se lo come Kayser Que es lo verdaderamente importante Cuidado aquí Que colapsa Bexel Fere Precisamente con ese estallido sombrío El Yoya que escapa Utilizando la definitiva Viene en todos los teleport Viene Narmut Transformado además Buscando la definitiva Estampando contra la pared A un BJ que ha vuelto a desaparecer La segunda activación del estallido sombrío Que no significa nada Y Anforgeron Que tiene todo el espacio del mundo Para castigar con los cohetes Desclar hacia adelante Incluso se revuelve Las hijeras de Hasmed Ha acabado muriendo Pero en las cadenas de Nisqy Máximo Rango Que intenta castigar a Shogul Se lleva la doble Se va a llevar la tripe también Taki que ha flasheado A través del muro Las cadenas que no impactan Sobre Morgana Que se intenta abrazar A la piña explosiva Para escapar Nisqy va oliendo la sangre Tú no te escapas Yo tengo Dash Y tú eres un personaje De los primeros Kayser Que salieron del juego Le ha metido la jaula Le saca el icono del equipo Pero que más da No se obceca a Nisqy Pinguean la base Eso debería ser El último clavo En el ataúd Es que tenía oleada Aquí para hacer la torre Nisqy Están también los minions Pusheando el inhibidor de todo Parmuth que acompaña la oleada de medio Sale Binjey Pero mínimo es un inhibidor Si cae la torre de medio Sería brutal esto para más daños Bueno Nisqy Madre mía a Binjey Lo destruye Llega el escudo negro de Morgana Las cadenas Le da igual a Nisqy También Taki Que se hace de oro Meten a Nisqy debajo de la estructura Nisqy va a acabar muriendo Se cura Se escapa Pero el último rayo láser De la torre Lo remata Son tres inhibidores Se llevan triple inhibidor No Esto es una partida de escándalo De Mad Lions Estaba preocupada Porque sinceramente Los primeros días de Mad Lions Habían sido un poco Han hecho cosas raras Sí Pero ayer creo que Los primeros minutos Lo jugaron muy bien Y hoy la verdad Que están Están haciéndolo bien Además decíamos Según Bufo lo pierden las fights Tienen que ir a cafadas Y conseguían una buena cafada Sobre el Yoya Y decíamos Kaysling pega pero no tanto Porque si te fijas El Yoya no tiene Ni un solo objeto de armadura No claro Bueno Hay casi nada de armadura Repito En el equipo de Mad Lions Si la hubiera Kaysling sería totalmente lloso Bueno Ahora hay una malla de Guardian En el inventario de Armut Hablabas tú Antes de que Saigon Bufalo Quizás querría Jugar alrededor De la conexión de los dragones Los dragones están partidos 50-50 Esta partida Que no sabemos Cuanto más se va a alargar Pero yo creo que Saigon Bufalo apenas ha Ha plantado batalla Tiene que liarla mucho Mad Lions Que sinceramente Siendo Mad Lions Las probabilidades No son cero Es que Starmut No hay en 4 Y no sé Y nivel difícil Randwin ya A Kaysling ya Pues no se lo baja Al Narno A El Yoya Le sigue haciendo bastante daño Sí Pero ya veremos Al final Armut si es capaz De ejercer la suficiente presión En Kaysling Para traer su atención Va loco Armut Al final Nivel 18 Ya en la partida Y sabe que ahora Su equipo está relativamente cerca Que él tiene los recursos Para aguantar Que está presionando Con Nashor Le cuesta Saigon Bufalo Limpiar las oleadas Buffadas por el Nashor Y que el resto de Mad Lions Se va a incorporar muy fácil En cualquier momento Así es Almut Se están quedando con Hasmed Que está bastante debilitado Le ha pegado una buena paliza Y Hasmed que dice Me voy para la fuente Para curarme Sin pelear Efectivamente Raíces por raíces Todo el mundo Reforestando la grieta Del invocador Mientras las oleadas Hacen su trabajo Contra una de las torres De Nexo De Saigon Bufalo La ulti de Bex La he visto más veces Pasar Sin pena ni gloria Entre las filas de Mad Lions Que impactando Sinceramente Bueno Buen lenguetazo Que le acaban de meter a Shogun Escudo negro Que no se ve para nada Porque se tanquea en la definitiva Por parte de Unforgiven Cuidado con las tijeras Que hace muchísimo daño Hasmed que es que cara Se lleva una kill Hasmed que acaba estallando También Pinje Buscando la backlane Unforgiven Está muy debilitado Entre el yo y atropellado A todo el mundo Y Shogun que se vuelve loco Con la escopeta de Kaylin Que parece una ametralladora Pero no es suficiente Barre en el suelo Con los viendamitas Y va a ser el 1-0 Para los leones Al final Le ha intentado iniciar Wenn Porque sabían que iban a perder La partida sin Sin pelear prácticamente Y ha dicho Bueno voy a intentar Pelear yo solo contra 4 Ha matado a Wenn